Con Roberto Galuzón tuvimos toda una vida metido en los fierros y ahora por circunstancia trabajo, el de se pudo a importar todo eso hace un tiempo que no andaban las carreras da la casualidad que vamos a ver un sudamericano junto nos encontramos, vamos a ver un sudamericano, vamos, vamos bueno, ahí empezamos las conversas y estaba el problema de que había que importar chasis y bueno, vamos a importar un chasis italiano y a mí me gustaba el Intrepi porque yo lo seguía mucho de Argentina yo estuve en un momento en traer para vidar Intrepi, cuando trajimos Toni y ahí fue que Roberto se puso a la pila como es él y bueno, no lo podía creer pero a la semana ya tenía el contacto a los 15 días ya estábamos con todo lo de Intrepi en la mano y para viajar a Italia y bueno, no podía creer que iba a tener una fábrica como Intrepi de atrás con el apoyo que tenemos y ahí está, eso fue y la verdad que fue para mi equipo fue fundamental es otra cosa no tiene nada que ver con lo de nosotros vamos a decir, es otro mundo no, se aprende mucho, se ve el profesionalismo que trabajan no, como es esto de verdad, ellos allá por tener la posibilidad desde chiquitos ya piensan en futuros corredores de Fórmula 1 cosa que para nosotros es muy difícil pensar en eso pero para ellos entonces es una cosa muy distinta y bueno y tuvimos el contacto con 4 o 5 fábricas que fuimos a conocerla, a verla a Ma Intrepi que nos abrió la puerta y bueno y ahí pudimos la verdad que conocer bastante sobre lo que son los chasis Intrepi lógicamente al traer los chasis nuevos tuvimos una carrera que fue la primera con los chasis que más o menos ahí como que no pudimos darle con ellos pero después de ahí para adelante la verdad que tuvimos un final de año espectacular en todas las categorías que corrimos con los Intrepi de entre todos los éxitos los pilotos de Dufey ganaron varios campeonatos pero el más resonante fue el de Federico Moreira en la Pre Juniors fue un campeonato brillantemente ganado a través de un esfuerzo tremendo del equipo y del piloto mismo de todo su entorno le preguntábamos cómo fue el tema allí con Federico Moreira Lo que pasa es que Federico, un corredor que vino este año conmigo vamos a decir el año pasado vino como desahuciado de que él iba a dejar de correr y teníamos en una categoría Pre Juniors que estuvo muy competitiva con gente que estaba saliendo fuera del país y bueno parecía que era un imposible que Federico pudiéramos pelear adelante con él y bueno y la verdad que fue la revelación trabajamos mucho en la pretemporada el botijista mejoró mucho y la verdad que respondió y bueno el equipo le respondió bien y la verdad que ganamos un campeonato bárbaro con Federico fue un campeonato bárbaro bueno Federico es un piloto hoy por hoy es un botijista de 13 años pero está con una madurez muy buena ha aprendido mucho es muy aplicado en la pista es un piloto agarrido cuando tiene que ser agarrido sabe el momento que él tiene que atacar el momento que tiene que esperar es muy pensante Federico dentro de la pista es un piloto que me gusta mucho a los salteños nos importa mucho el tema de los pilotos salteños estábamos hablando con Carlos Dufey y bueno se le transforman los ojos cuando habla de la gran finalización de temporada que tuvo el salteño Ariel Vidal y bueno Ariel tuvimos un comienzo malo porque Ariel no iba a correr Ariel no entrenamos no hicimos la pretemporada porque ellos estaban dedicados a la fórmula Chevrolet como la fórmula Chevrolet se corta no sale el campeonato salimos a correr en la Sudam sin entrenamiento entonces lógicamente que le costó a Ariel y a todos nosotros a firmar el equipo hasta la mitad del campeonato Ariel después de haber estado año y medio sin subirse a un car pero sabemos lo que es Ariel y terminó mostrando eso hoy por hoy es el referente de la categoría Sudam que no es poca cosa y se dio muy bien con el chasis él lo encontró mucho al chasis desde el primer momento que él se sentó en Intrepi él le gustó el chasis y la verdad que a Ariel le cayó bien y él está en un momento muy bueno Ariel ha tomado las cosas muy en serio se entrena mucho vos sabés el sacrificio que ha hecho él para llegar a eso físicamente vamos a decir y eso hoy le están dando sus frutos eso no es poca cosa llegar al punto que llegó Ariel hacer la preparación física que hizo bajar los kilos que bajó y eso se ve después en el resultado de la pista la verdad que Ariel está para tener un año 2012 muy bueno que tenemos el sudamericano acá en el Uruguay Le preguntábamos a Carlos Dufey en función de todo eso que nos contaba de todo lo que nosotros le contamos a ustedes ese final de temporada brillante nosotros hemos entendido que lo llaman de todos lados que todos los pilotos que tengan disposición de preocuparse por conseguir resultados en el karting nacional quieren que su preparador sea Carlos Dufey todos no pueden ser nos dicen que está rechazando trabajo le preguntábamos ¿cómo ha repercutido entonces ese éxito? ¿es así? ¿hay muchísimo trabajo? ¿muchos pilotos? y bueno voy a atender 10 pilotos ¿no? que eso es la verdad que es bastante ¿no? y si tuve que rechazar pilotos que me han venido porque eso es lo más que puedo atender más de eso no puedo ¿no? por un montón de cosas ¿no? y es un año que verdaderamente de mucho trabajo tengo en todas las categorías tengo en cadete tengo en pre-junior tengo en junior tengo en master tengo en senior y tengo en sudán ¿no? todos los corredores que que han venido conmigo y esos son corredores que que quieren andar lo mejor posible creo que tengo corredores para poder pelear bastante arriba en todas las categorías tenemos entendido también que lo que es un gran llamador es la forma como se encara el trabajo en el equipo intrépid es decir un trabajo que comenzó contratando al preparador del motor y después bueno chasista por supuesto también sin embargo la cosa va más allá es mucho más integral hay muchísimo más ítems que la preparación del equipo tiene en cuenta en cuanto al piloto a lo que real el piloto a la forma de trabajar a una serie de cosas que incluyen incluso el estado físico el estado de proyección médica de los pilotos de karting es un deporte y así es bueno nos lo explicaba Carlos Dufei esto es un conjunto no es solo el motor es el motor es el chasis es el piloto y es como decís vos viste tener una disciplina de trabajo nosotros ya empezamos a entrenar donde están muchos de vacaciones nosotros estamos yendo a entrenar con 38 39 grados de calor viste eso eso se ve después de mitad de temporada para adelante donde vos ves ese resultado y bueno y eso es así es mucho trabajo pero es un conjunto porque muchas veces la gente dice el motor el motor tiene que andar bien pero tiene que andar bien el chasis tenés que poner el equipo para el piloto saber que es lo que precisa el piloto no son todos iguales no es que vos ponés un chasis para uno es igual para el otro y bueno y eso es el trabajo que nosotros en eso le damos mucho trabajo nosotros venimos de la carrera y el lunes a las 7 de la mañana estamos trabajando en los carros de vuelta así te lo digo el lunes a las 7 de la mañana estamos trabajando así hemos llegado a las 3 a las 4 de la mañana yo tengo gente que queda en salto que a las 7 de la mañana ya estamos ordenando todo de vuelta para empezar viste y eso a la larga viste da su resultado es algo que yo trato de dejar viste en los corredores en todo eso viste yo en el corredor cuando verdaderamente necesito una preparación física o algo es lo primero que hablo con ellos cuando arreglo al empezar el año no que si no me hacen una preparación física una evaluación viste no con médico con todo en clínicas de Montevideo toda una cosa seria ya ven que a la tercera cuarta carrera no están más conmigo es una cosa que que también los padres me eso me da una gran credibilidad en que no es solo lo deportivo sino tengo pilotos que verdaderamente necesitan hacer algo físico también entonces no es solo ir y sentarse en el car y correr los domingos la exigencia en el trabajo la exigencia en los planteamientos que nos cuenta Carlos Dufey dentro del equipo para con los pilotos involucra seguramente al entorno a los familiares a los padres sobre todo porque hay que tener en cuenta que en algunas categorías son niños son muy chicos y bueno sabido es como se hace difícil el relacionamiento con los padres del deportista esa es la pregunta para Carlos es duro si es duro porque pero estos los años que uno hace que andan eso se logra llevar lo que tiene esto que el domingo pueden estar todos muy mal o el lunes ya se olvidaron de todo están pensando en la próxima es así entonces hay que saberlo llevar unos son más suaves que otras pero en eso yo porque también cuando yo viene el piloto conmigo pongo mis cláusulas el padre prácticamente no 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 tiene opinión en mi equipo si quiere venir conmigo esa es la condición que yo pongo que me deje trabajar a mi manera y bueno y me ha dado mis resultados entonces ya saben cuando vienen conmigo que ese es uno de las de las cláusulas este trabajo que se desarrolla fundamentalmente todos los sábados y domingos del año la familia tiene que acompañar ¿no? si Andrés viste desde chiquito corrió después anduvo siempre al lado mío ¿no? y bueno y se dedicó a hacer los chasis le gusta mucho eso y bueno y viste la mano derecha mía en el sentido chasis hace todo él ¿no? yo hago la parte motor y él hace la parte chasis y bueno y ahí completamos el equipo ¿viste? ¿no? por supuesto fuera de la gente que tenemos para trabajar ¿no? y la familia por supuesto ¿viste? ya saben lo que es esto es el laburo y bueno de cuatro fines de semana hay veces que estamos uno en casa ¿viste? yo me acompañan porque la verdad que viste esto nacieron con esto ¿viste? y bueno y ella ¿viste? me acompañan los que pueden ¿no? ¿cómo se llama? pero Fabiana y Rominio son muy apasionadas por él ¿viste? para trabajar de esta manera se requiere de un equipo muy completo mucha gente bastante personal ¿cómo funciona el equipo? ¿cómo es esa parte del equipo oficial Intrespir? y un día de carrera tengo ocho personas ¿viste? ocho personas ¿viste? porque en cada car ponemos uno ¿no? después para que lo lleve a la grilla para que lo vayan a buscar cuando sí llega a pasar algo en la pista ¿no? y después la gente que está adentro del walk ¿viste? haciendo la parte mecánica de cada car acá durante la semana ¿viste? Andrés yo con los motores y tengo otro muchacho que no acá el que me trabaja acá no lo lleva a las carreras ¿viste? porque el que lo tengo para el lunes temprano ¿viste? que él me empiece con todo el trabajo de desarme todo eso ¿viste? cuando volvemos de las carreras pero le damos muchas horas ¿no? le damos muchísimas horas lo que pasa es que en el taller tengo la gente ¿viste? de que es del taller de moto ¿no? es otra seguro ¿viste? nada son dos cosas prácticamente distintas ¿viste? ¿no? como que fueran como que fuéramos vecinos ¿viste? el equipo por un lado y el taller por otro ahorita insistiendo con el tema de los salteños hay allí un rumor un rumrum ¿puede ser? parecería que puede sumarse otro piloto salteño al equipo y puede ser puede ser yo tengo el equipo prácticamente cerrado pero tengo un piloto salteño que estamos en conversación que es un muy buen piloto y también fue piloto mío muchísimos años y por ahí este año vuelve al equipo con la injerencia que tiene el karting salteño a nivel nacional con la importancia que han adquirido nuestros pilotos nuestros preparadores salto en el concierto nacional del karting no tenemos escuelita no se puede volver a aquellas épocas no se puede generar una escuelita aquí en salto que pregunta es difícil viste todo esto es muy difícil el entorno del karting viste mira que hoy no pueden lograr una escuelita a nivel nacional ¿no? que es lo que se precisa hoy urgente viste urgente 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 que haya una escuela ¿no? porque si no hay escuelita no hay corredor para arriba es como en el fútbol si no tenés babi fútbol no vas a tener jugadores de primera esto es tal cual ¿no? y hoy estamos acá en el país sin escuelita ¿no? ahora hay una tratativa de que van a hacer una escuelita todo eso pero se necesita son proyectos a largo plazo eso y es bravo encarar algo de eso viste departamento y eso es difícil porque es muy costoso eso no es fácil tendría que ser algo a nivel nacional y que recorra los departamentos viste ¿no? es una pena hoy no tenemos hoy no tenemos caso una pena bueno cerrábamos la nota entonces con Carlos Dufei por todo lo que hemos hablado por todo lo que lo conocemos por lo que vemos de los pilotos que se han sumado al equipo parece esperable dar un año de muy buenos resultados ¿es así? tengo un año con mucho trabajo ¿no? y bueno y de ahí vendrán los resultados ¿no? esto vos sabés como es no no hay no hay una lógica de decir voy ahí voy a ganar voy a andar segundo tercero ¿no? lo que tengo un año mucho trabajo tengo un equipo de corredores muy bueno tengo un equipo montado verdaderamente viste competitivo ¿no? bueno a fin de año conversamos